Una loba caminando malherida tratando de ubicarse en la región Traicionada con su olfato a la deriva Así me siento yo si me falta tu amor Así me siento yo sin tener tus carizas Así me siento yo en serio todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa Como una loba aullo por las noches en sentida Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Róbame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Una loba así me siento yo Como una loba aullo por las noches en sentida Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Róbame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Una loba así me siento yo Como una loba aullo por las noches en sentida Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida